Bueno, a mí se me hizo muy difícil llegar donde estoy Y vamos por más, vamos por mucho más Pero, ¿me entiendes? Yo sabía que yo iba a llegar, es lo que pasa en mi mente Yo sabía que yo iba a llegar Por eso es que yo seguía trabajando Para mí es uno de mis mayores logros musicales en mi carrera ahora mismo Enrique Iglesias es un icono de la música latina Y de verdad que me brindó su amistad y me brindó su confianza Y estoy súper agradecido con el apoyo de él y de su equipo de trabajo Por trabajar conmigo y hacer que esto pasara Y es increíble, de verdad Este un saludo a Chromo también Que fue el que escribió el coro de la canción Y yo escribí los versos Y de verdad que fue una bomba Y sabíamos que iba a ser un paro Y así mismo fue un paro Yo que pensaba que podía Vivir sin tenerte en mi vida Ahora me encuentro sufriendo No puedo con esta agonía A todo, tengo todo tipo de canciones, ¿me entiendes? Ahora con esta de ¿Por qué te perdí? Que es como un romantiqueo de desamor, ¿me entiendes? Que estoy cantándole después que te perdí A ella Pero tengo este resentimiento Que dice soy un cabrón Se la apego a todas Me tiro a esta Me tiro a la otra, ¿me entiendes? Tengo canciones de despecho Yo he demostrado que yo puedo hacer cualquier tipo de música Y que le guste a la gente Y hacerla un hit Cualquiera del mundo Con Eminem me encantaría trabajar Eminem es de mis artistas favoritos Lil Wayne Quisiera con Residente Con Maná Quisiera con Con Molly Crew Quisiera con Si, si que no termino Claro, sí, sí México y no solamente México Todos los países que me apoyan Chile, Argentina, Colombia, Ecuador El Salvador, Honduras, ¿me entiendes? Todo, Latinoamérica, este, España Todo, todo y que me apoyan Todo eso para mí es increíble Son parte de mi familia De mis fanáticos Miami Latin News, papi Los quiero mucho Estamos activos Bendiciones, Miami Gracias por el apoyo Esperen pronto muchos parís míos por acá Ya tú sabes cómo son los parís Todos los rabers de Miami Los locos Los locos mil de reales Estamos activos Son mentiras pa' el diablo Merecho Llevo a llevar mi caballo Por todo el barrio Voy a montar hasta que no pueda más Tenga la pastilla con la Godi Por loco Por loco Por loco Vaya con la Brenda Vaya con la Brenda Con la Brenda